Son más de 30 puntos los que fueron seleccionados y donde se llevó a cabo la limpiatón en la ciudad de Medellín. Más de mil personas de todos los barrios se inscribieron para limpiar lugares como el Parque Bolívar, Corredores Verdes y los alrededores de La Candelaria y San Antonio. Este es el barrio de todos, que les duele el centro, que quieren que esté limpio y bonito. Entonces hoy además hemos aprendido muchas lecciones. Quienes hicimos esta labor y quienes nos están mirando hicimos una labor pedagógica. Dentro de las actividades se realizó la siembra de 600 plantas, actividad que lideró el grupo de jardineros expertos del Jardín Botánico. Un gran balance fue el resultado de la limpiatón que busca enseñar y concientizar el cuidado de los espacios públicos del centro de Medellín.